Soy Pamela Gidi, subsecretaria de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile. Lo que necesitamos para cerrar la brecha digital es trabajar juntos con la industria en una alianza público-privada e invertir fuertemente para duplicar la fibra óptica que hay en Chile en estos cuatro años y así poder llegar con internet fija al hogar a esos 55% de hogares en Chile que todavía no tienen fibra óptica. Entonces tenemos que trabajar para llegar a todo Chile y que no importe en qué lugar naces o trabajas para que puedas saltar y beneficiarte de la economía digital 4.0. Necesitamos trabajar juntos, necesitamos obviamente también estar abiertas las nuevas tecnologías. Estamos trabajando como gobierno con toda la industria, con el ecosistema para licitar 5G pero también necesitamos que la industria, los emprendedores, la empresa y la academia también esté desarrollando y preparándose en todas las aplicaciones que tienen que crear en la industria e innovar de modo que Chile aproveche el 5G para llegar a ser un país desarrollado. Estamos obviamente trabajando en la licitación de bandas bajas, medias y altas pero al mismo tiempo estamos trabajando en facilitar el despliegue de antenas porque por la alta capilaridad que va a requerir el 5G necesitamos facilitar también la inversión en infraestructura de telecomunicaciones y también para apoyar el despliegue del 5G estamos trabajando con la industria en una alianza público-privada para que invierta el Estado y además las empresas de modo de duplicar la fibra óptica que tenemos en Chile. De hecho, el presidente Piñera anunció un proyecto histórico de subsidio de 90.000 millones para construir 10.000 kilómetros de fibra que va a unir 184 comunas de Chile con fibra óptica troncal abierta lo cual se une al proyecto de fibra óptica austral que son otros 4.000 kilómetros de fibra. Entonces con toda esta inversión del Estado más todo lo que están invirtiendo los privados estamos tranquilos que vamos en buena dirección para cerrar Becha Digital por un lado para que más hogares de Chile tengan internet fija pero además para tener el soporte, la infraestructura que el 5G requiere. Para que lleguen las nuevas tecnologías móviles al menos obviamente tenemos que poder disponibilizar a las empresas más espectro para eso presentamos el año pasado en octubre al Tribunal de Competencia nuestro Plan Nacional de Espectro que va a hacer que ojalá el escape que existe hoy día de máxima cantidad de espectro que puede tener cada empresa se amplíe y así pueda ser atractivo entrar en tecnología 5G con un espectro de bandas medias, bajas y altas de modo que además trabajemos en regulación, en convergencia y que las empresas inviertas se atrevan a desplegar infraestructura pero no solo a las grandes urbes sino que a nivel de todo Chile tenemos como país una responsabilidad, cada uno en su rol de hacer que Chile llegue a ser un país desarrollado un país que ocupa las tecnologías para aprovechar las ventajas de la revolución 4.0 y desde ahí llamar a la industria que invierta llamar a la academia, a los centros de investigación, a las empresas que también creen innovación y aplicaciones tecnológicas que nos lleven a impactar positivamente todos los sectores productivos de Chile que estemos trabajando juntos, que sigamos trabajando en pos, de cierre de brecha digital necesitamos que Chile sea un país justo y que todos podamos participar de las ventajas del siglo XXI y para eso necesitamos las empresas y necesitamos también al gobierno trabajando juntos Gracias por ver el video Gracias por ver el video